Lo que os animo también es a que tengáis ilusión, porque imagino que si estáis aquí es porque os ilusiona el periodismo deportivo, porque os ilusiona aprender, porque queréis ser algo, y eso es lo más importante, eso parte de dentro, eso parte de vuestro corazón. Vosotros podéis tener muchísimas influencias en cuanto a conocimientos, podéis tener muchísimas influencias con las experiencias que vais adquiriendo y eso os va a enriquecer, eso os va a hacer un 50%. El otro 50% os va a dar el corazón, porque el corazón es el que empuja, el que nos ilusiona, el que nos abre las emociones, el que nos alegra lo que hacemos, el que nos incita a lo que queremos. Y eso sois vosotros, sois el futuro y yo os invito y estoy seguro de que con tiempo podéis estar en el lugar que estoy yo o en el lugar que están aquí los participantes conmigo de la enseñanza. Yo nací en Onda Rivía, es un pueblo precioso que está justo al lado contrario, donde estamos ahora mismo plegando el mapa de España. Es pegando, teniendo la frontera de Francia a 5 kilómetros, Onda Rivía, la comarca del Vidasoa. Tengo ahora 42 años y yo tuve la suerte de nacer en una familia que era muy futbolera. Mi abuelo fue campeón de la Copa del Rey con el Real Unión en los años 30 por dos temporadas. Mi padre fue portero de equipos por toda España, como el Sporting de Gijón, como el Deportivo de La Coruña, como el Real Jaén, como el Recreativo de Huelva, como el Granada. O sea, me crié en un ambiente muy futbolístico con cuatro hermanos. Y yo era el segundo, el segundo que conseguí, porque esto es un mundo difícil, el mundo profesional en todos los ámbitos es difícil. Y conseguí, los cuatro hermanos, pues el que llevé la batuta de lo que es el ambiente familiar del fútbol. Yo llegué a ser futbolista de segunda división, segunda B, segunda división. Llegué a jugar en primera división, cinco partidos, no son muchos, pero yo tengo un cariño muy especial. Para mí fueron muy importantes, con un gol. Y la verdad que lo tengo como recuerdo y para mí fue un aprendizaje magnífico. Bueno, pues entonces yo, mi paso por Onda Rivía, tuve ese proceso de aprendizaje. Yo ingresé, jugué al fútbol en mi pueblo hasta que ingresé a la Real Sociedad. Estuve diez años en un club importante como el Sevilla, en la Real Sociedad, donde ahí me crié como futbolista y como persona. Porque lo que tenemos, lo que hay una cosa muy importante que va paralelo al crecimiento como profesional, es crecimiento como persona en los valores humanos. Y en un club o en unas condiciones como tenéis vosotros, en estas capacidades para poder estudiar con instalaciones, con material suficiente, lo que es lo importante que es crecer también como persona paralelamente a tu actividad profesional. Y yo eso hice en la Real Sociedad. En la Real Sociedad, además, ahí encontré lo que yo quería, la pasión, lo que yo sentía. Yo salí como futbolista en la Real Sociedad, emigré a Toledo, emigré a Ferrol, emigré a Leganés, emigré a Lorca, como paso de futbolista. Y lo importante que fue, en todos esos clubes, lo que yo ya sentía por dentro, que era el fútbol, la pasión por lo que hago, el sentimiento que tengo yo hacia el fútbol. Y eso que me hizo, me hizo recapacitar. Dije, Unai, tú vas a jugar al fútbol, vas a jugar al fútbol en unas condiciones medias de segunda división, donde, cuando termines el fútbol que tanto te gusta, ¿qué vas a hacer? Ahí entra la importancia de la preparación, la que vosotros tenéis ahora mismo. ¿Y qué es lo que a mí me llenaba? ¿Qué es lo que a mí me hacía sentir algo especial y algo único? El fútbol. Entonces, empecé a sacar el curso de entrenador. Saqué el curso de entrenador en Toledo, saqué el curso de entrenador en Galicia dos años, los tres años, para que yo pudiese ser entrenador. Cosa que no era muy común. No había futbolistas que entonces pensaban ser entrenadores. Ahora cada vez hay más. El futbolista que terminaba su carrera decía, ¿ahora qué hago? Voy a ser entrenador. Ha cambiado. ¿Por qué? Porque hay que prepararse antes. Os doy mis pequeñas recomendaciones. Porque yo así las he vivido. Y yo estoy aquí, y también se lo recuerdo a los jugadores, gracias a esos pasos que di en su momento. El éxito no está cuando llegas al final. El final no es el éxito. El éxito está en el recorrido que tú haces. Ese es el verdadero éxito. Y el vuestro está en ese proceso. Vivirlo, sentirlo y dedicarlo. Por eso cuando preguntan, ¿qué es mejor? ¿Entrar en Champions o ganar un título? Hombre, si tenemos que... De una quitar la otra, pues no sabía qué decirte. Porque jugar en Champions es donde están los mejores equipos del mundo. Y estar ahí es algo importante. Ahora bien, ganar un título. ¿Por qué? Porque ahí se hace sevillismo. Ahí se... El sentimiento aflora al máximo. Es la máxima expresión de alegría. Que la viví yo como la vivirían todos los sevillistas. Posiblemente aquí haga algún bético. Tiene que haber, seguro. Que igual no lo siente igual. Bueno, también yo procuro también entender. La guerra deportiva. Sevilla, vete y vete a Sevilla, pero no más allá. Entonces, es algo único. Y esa felicidad... Pero vuelvo a existir. No es cuando tú ganas. No, no, es en el proceso. Yo lo que tengo el recuerdo es vivirlo. Cómo vivimos los pasos que dimos. Pero para mí, y lo dije, lo he dicho más de una ocasión. En Estoril, cuando se movilizan cuatro mil aficionados sevillistas, se movilizan porque sienten su equipo a Estoril, eso te llama, te responsabiliza más, te exige más. Seguir es hoy. Hoy. Yo, cuando estaba como vosotros, tenía un profesor. Cuando nosotros llegábamos a clase el lunes, el lunes, hoy, pues. Lunes, martes, pues. Hoy tengo latín. Que latín yo nunca he entendido para qué es. Latín, griego. Y luego, pues. Y martes. Y me decía el profesor de latín. Estáis equivocados. Hay que vivir cada momento. Cuando uno viene el lunes a clase, tiene que disfrutar de este momento. En la clase del lunes. Si estás pensando en que llegue el viernes para que tengas fin de semana libre, estás perdiendo cinco días de la semana. Y se me quedó tan instalado que lo digo en el vestuario. El vestuario lo digo. Yo me levanto y digo, oye, buenos días a todos. El día que sea. Tenemos que ser felices. Tenemos que intentar ser felices en cada momento que estemos viviendo aquí y ahora. El fútbol en general es, bueno, nosotros aquí en España y en los mayores países europeos, pues es el principal foco de atención deportiva que tiene muchísimos seguidores, ¿no? Entonces, yo creo que es bastante pareja. Lo que viví yo en Moscú o la que vivo aquí en España o la que he vivido es bastante pareja. Al final, mismas cauces para tener una relación entre… Porque al final el medio de comunicación lo que hace es dar, tiene que buscar la información de dentro hacia afuera, una opinión hacia afuera dentro de lo que puede haber dentro. Entonces, al final es encontrar el feedback, el medio de comunicación es el camino, el que da el camino, el feedback de dentro hacia afuera, de fuera hacia adentro, ¿no? Y yo creo que eso en todos los sitios se lleva más o menos, en la línea que he marcado antes, pero se lleva más o menos parecido. Y lo que sí creo que voy a insistir, que es muy importante el hecho de que ese conducto haya. O sea, esa capacidad de que la gente conozca lo que puede pasar dentro o dentro se pueda saber lo que palpa afuera, ¿no? Y toda esa relación la tenéis vosotros y la tenéis que, además, si algo hay que vosotros creéis que se puede mejorar, sois vosotros que tenéis que mejorar. Al final, en la innovación, en la mejora, en el crecimiento de todos está en que vosotros también busquéis al final, leéis un toque personal a cómo queréis ser, a cómo podéis querer mejorar las cosas. Y eso está en vuestras manos. El futuro al final nuestro está en vosotros. ¿Alguna más? ¿Dejamos una más? Muchas más, pero... Estamos en hora. Hombre, yo no he comido igual que vosotros, ¿eh? O sea, no... Yo voy a preguntarle, como estaba haciendo un profesor, y como entrenando, ¿qué influencia tiene, o sea, ahora, para el partido, y qué tipo que tiene? Bueno, yo siempre, nosotros siempre planteamos una cosa desde que empecé yo a entrenar y lo hago a la... Nosotros, pero por eso digo que hay muchas cosas que son información muy, muy concreta y directa, ¿no? Porque hay cosas que en un momento dado, lo que hablo aquí, además, aquí hay periodistas externos que en un momento dado, pues, pueden hablar de la charla que hemos dado aquí, ¿no? Entonces, yo hasta qué punto me puedo abrir, que al final son cosas que en un momento dado lo puedo hacer, pero que no me puedo exceder. Nuestra manera de actuar, cómo preparamos un partido, en líneas generales, un 70% lo dedicamos a nosotros y un 30% al equipo rival. O sea, lo que procuramos es ser nosotros lo más importante sobre el equipo rival. Nosotros en nuestra vida, tal y como la llevamos, como vivimos, tenemos que dedicarle un 70% a nuestra profesión, un 30%, al resto, a estar con la familia, a estar con los amigos, a irnos al cine. Pero el 70% tiene que ser fútbol, que es el fútbol, entrenamiento, descanso, comida, pensamiento. 30% tiene que ser lo otro. Entonces, en cuanto al... el hecho de llevar el día a día de trabajo va encaminado por ahí también. Entonces, analizamos al equipo rival y analizamos a nosotros, pero lo de nosotros es más importante. Nosotros hacemos un análisis sobre el equipo rival para enseñar a los jugadores y luego un análisis sobre nosotros, cómo queremos jugar y cómo lo hemos hecho anteriormente, sobre el equipo rival. Y luego, en el día a día de los sentamientos, pues lo mismo. Esa es la primera diferenciación que hago yo en mi trabajo. Pero ya no está en la capacidad, está en la dedicación. Ahora tengo yo, hoy, en el Sevilla, tengo gente alrededor trabajando que ahora están allí. Pero es que a las 8 de la tarde igual están allí. Mañana entrenamos por la tarde, pero mañana a las 9 de la mañana están allí. Y a las 3 de la tarde están allí. Y a las 6 entrenamos, están allí. A las 10 se van a casa. Y esa dedicación, por eso le hablo de dedicación, para mí es lo más importante. Yo sé que si yo soy, estoy aquí, he pasado de ahí a aquí, no por mis conocimientos. Hay mucha gente que sabe más que yo de fútbol. Mucha. Yo lo que he hecho ha sido dedicarle mucho. Y yo sé que el día que le dedique menos, estoy muerto, deportivamente.